Hola, ¿qué tal? Hoy quiero daros un consejo del grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Eso son las contraseñas. Elige contraseñas seguras y diferentes para cada servicio de internet y que sean fáciles de recordar para ti y sobre todo difíciles de adivinar para los demás. Recuerda que las contraseñas deben ser únicas y diferentes para cada servicio de internet, evitando reutilizar la misma contraseña para todo. Deben ser largas y alfanuméricas, esto es números y letras y además contener algún símbolo. Y siempre que sea posible, utiliza el servicio de verificación en dos pasos. Es todo, gracias. ¡Gracias!